y bueno 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 gente que tal como están en esta ocasión nos hemos venido acá a la plaza morazán porque de aquí quiero partir para mostrarles un poco cómo está todo lo relacionado a la decoración navideña del centro histórico de san salvador miren yo creo que en esta ocasión la alcaldía se mandó y más que en otras ocasiones el año pasado tuvimos este tema de las vías navideñas y todos vimos a las vías navideñas así en todo su esplendor funcionando en el parque cusquetlán por lo que sé este año también vamos a tener estas famosas vías navideñas allá pero puntualmente hablando de la decoración de acá del centro histórico si tengo que decirlo se han se han mandado se ha mandado bastante porque se nota se nota que que muchas cosas se han pensado se se la han no sé entonces se forzaron vaya dicho de otra forma y no sólo eso se nota también que le invirtieron bastante a todo este tema miren nada más que chulada pero fuera de toda cuestión hay algo que quiero recalcar y que quiero ensalzar y es el hecho de que hay una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que se hacen presente estoy grabando esto en un día lunes precisamente la hora en la que estoy grabando son las 6 y 31 de la noche bueno de la tarde o sea no estamos hablando de una hora temprana ya algo tardecito y a por cierto le llega mi fondo del mágico gonzález va a mí me llega una gran cosa pero bueno pues sí o sea lo que les decía que éste que chévere ver a la gente ahí de partiendo disfrutando tomándose fotos es bien chévere eso y créanme que que vale la pena ver a mi pueblo a mi gente así esto son dos cosas juntas uno para empezar el tema de la seguridad que hoy en día ya es posible andar a esta hora sin miedo y andar a esta hora sin el temorcito de que de que pues iba de que por ahí la voy a salir un hombre y que le diga mira bicho donde soy que le voy a pedir el teléfono uno de hecho esto esto precisamente que estamos hablando aquí en san salvador a esta hora era impensable era imposible trasladémonos allá por el año 2000 que 2014 2015 2016 esto no iba a pasar jamás ni de chiste aquí puchica o sea era la central de de los miembros de las estructuras delincuenciales con todo ahí bandilleros de un lado de otro por acá se tenían tomado y los vendedores ni hablar pero miren hoy la gente anda bien feliz aquí hay vendedores hay gente partiendo hay niños hay abuelitos hay abuelita hay de todo por cierto siempre me ha encantado ver la decoración de este de este edificio del gran imperio antiguo banco agrícola creo siempre más fascinado ver cómo va cambiando de color y bueno la verdad es que muchas cosas se desvirtúan saliendo a la calle sobre todo de noche muchas cosas pero creo que las más importantes son las más notables todo lo relacionado a la seguridad en la oposición y de pronto yo ya les he de aburrir con esto pero toca decirlo la oposición gente como no sé creo que lo escuché a jaime guevara del fml en alguna ocasión creo que se lo escuché por ahí a a otras personas del fmln si no me equivoco de pronto puedo equivocarme pero creo que no también a claudio ortiz del partido boy lo mismo en todo en plan no que la gente le da miedo salir que los jóvenes les da miedo salir sea como usted podrá notar aquí alrededor mío hay mucho joven hay por cierto este es lumier de la bella no como se llama la bella y la bestia si la de y la bestia ahí hay uno que como que no está tan vivo que digamos pero vamos a la gente anda feliz no no es ese el salvador que le quieren vender a los medios internacionales también el faro saben he visto mucho de eso he visto comentarios del tipo no que los salvadoreños andan con miedo más con los cercos militares al día de hoy que no es posible que la gente esto así se lo escuché creo a jaime guevara que la gente anda con temorcito porque porque ya después de las cuatro ya no se puede andar hay lugares que parecen pueblos fantasmas hay plazas céntricas en las cuales es imposible irse a dar una vuelta porque todo está militarizado o sea no aquí queda todo bastante demostrado que no es así queda bastante en evidencia las mentiras de esos y este sirve para que a nivel internacional pues se haga que se haga con este como llamado a que todo lo que publican los medios de acá el salvadores paja muchas veces los medios publican por dos razones uno desde su amarillismo para vender y dos para desacreditar a no sea un gobierno que no va como al fin a las agendas de estos mismos esas dos razones son las que normalmente pueden hacer que un medio de comunicación diga una u otra cosa aunque sea mentira pero por eso hoy en día existe este famoso periodismo ciudadano el cual no podemos ejercer usted y yo sin ningún problema ya el periodismo ya no es como como una práctica o una profesión de unos cuantos elegidos solamente por ser esos elegidos hoy andar periodisteando por así decirlo es algo que usted lo puede hacer desde desde la comodidad de su teléfono tomando una foto y comprobando que todo es como usted lo ve y hay una cuestión que es básica dentro del periodismo y que debe entenderse a nivel universal y es que para poder hacer periodismo hay que entender qué es la realidad y cómo funciona y la realidad únicamente es la suma de todas las visiones que se tienen sobre estos sucesos que pueden ocurrir a nuestro alrededor la interpretación desde distintos ángulos ese punto que acabo de mencionar distintos ángulos es fundamental para poder entender esto de la información ciudadana por eso de que le dicen a aquellos que el tema del periodismo es un tema de democracia porque entre más medios existan más opciones tiene un ciudadano para poder decidir si algo es verdad o no o hacerse una idea con respecto a las situaciones en particular o no pero a los medios de comunicación tradicionales les molesta que uno haga esto que uno salga a la calle que uno tome vídeo y demuestra que las pajas de ellos son exactamente eso bajas la realidad es simple si lo que dicen los analistas en los medios de oposición si lo que dicen a nivel internacional es cierto que uno de ellos me conteste entonces porque la gente anda tan feliz en familia tranquila y segura si es verdad que el salvadoreño común tiene miedo no es posible no es viable que alguna de las mentiras que ellos digan sea verdad sea correcto si aquí está lleno nada de eso es verdad y es completamente excluyente su forma de ver la realidad y la verdad en comparativa o contraste con la forma en la cual vemos acá los hechos y los sucesos si algo de lo que ellos dicen fuese verdad esto estaría vacío esto parecería un pueblo fantasma pero como podrán notar la gente se ha abocado a estas plazas a las principales plazas de san salvador a tomarse una foto a compartir por aquí hay bastantes ventas a echarse una paletita y miren qué belleza de palacio nacional que tenemos a eso ha venido la gente a pasarla bien es decir no pueden venir ellos y argumentar que el país es inseguro que el país está militarizado que el país está mal si lo que la gente demuestra las calles es lo contrario ahora como análisis aparte en parte por esto que la popularidad del presidente va cada vez mayor porque hoy en día la gente puede hacer esto que antes no podía hacer esto antes era completamente imposible era impensable vuelvo a lo mismo los análisis de toda la vida la gente hoy valora que tiene tranquilidad que tiene paz se los digo muy en serio hace cuatro o cinco años esto era un nido de pandilleros hoy dos mil veintidós diciembre esto se los digo se siente el ambiente bien distinto esto como diría mi abuelita reverber ella de felicidad de tranquilidad y se los digo hasta hoy yo no he visto a ni uno solo que me pueda parecer ni siquiera por encimita que es miembro de estructuras delincuenciales se nota que aquí está lleno de gente honrada se nota y bastante y ahorita mientras le grabo esto tenemos se los digo una noche hermosa de luna llena y así sin ninguna paja sin afán de ser exagerado se los digo esto no sé no se veía ni se esperaba hace unos años de san salvador no se esperaba sobre todo de esta zona esta zona es conocida por ser el corazón del centro capitalino porque el corazón porque este es como decir el centro del centro es como la parte más más en medio de esta nuestra capital que ha sido epicentro de muchos eventos históricos y se los digo sin el afán de querer ser exagerado de querer mentirles esta belleza que usted está viendo no sólo en la decoración navideña la decoración navideña sólo fue una excusa para hacer este vídeo esta tranquilidad que se ve en la gente que anda para aquí por allá que anda caminando que anda departiendo gente que se anda echando un refresco niños que andan con juguetes o adolescentes que andan en bicicleta todas estas cosas se los digo muy en serio son un reflejo de que el país está mejorando de que el país va en un buen camino aunque los medios nacionales internacionales no lo quieran ver ahora valdrá la pena que hacerse un par de preguntas si acá estamos confirmando que muchas de las cosas que dicen los medios de comunicación son una vilpaja son mentiras entonces yo me pregunto qué ondas con lo que ellos dicen qué ondas con lo que ellos propagan qué pasa con todo eso que de verdad o que de mentira hay en sus publicaciones será de que mienten con conocimiento de causa de que están mintiendo o será de que mienten creyendo que dicen la verdad pero la realidad es que ni siquiera ellos saben si están mintiendo o no pero informan de manera falsa pero con buenas intenciones será que va por ahí el asunto yo aquí si ya no lo sabría decir porque ellos sabrán porque hacen lo que hacen pero una cosa sí voy a decir si hay medios internacionales que que retoman lo que por ejemplo dicen faro falto como todas estas porquerías yo podría creer que hay cierta inocencia de parte de ellos pero todos aquí y esto lo digo con conocimiento de causa todos aquí sabemos que el faro miente y el faro sabe que miente y miente adrede factum miente y factum sabe que miente y miente sabiendo que miente no miente con ninguna intención de querer informar con la verdad o con buenas intenciones no para nada ellos saben que mienten los de aquí los locales pero los internacionales ahí sí yo yo les aconsejaría todos estos medios de comunicación internacionales que que verifiquen bien sus fuentes que verifiquen bien de dónde sacan la información porque en sí mismo se los pueden estar vacilando y la realidad sin afán de decirle mentiroso a una u otra persona la realidad es más cercana a lo que vemos acá a lo que se observa ahorita en este vídeo si esto fuera inseguro ustedes ya me conocen hago vídeos en directo todos los días han visto mi cara yo tengo cara de bichito tengo 30 años pero bien paso por uno de 20 ustedes saben si una mínima cosa de lo que ellos publican de lo que ellos dicen fuese cierto a mí hace rato me hubieran llevado detenido pero no ha sido así gracias a dios han sido muy pero muy responsables las autoridades y pese a la irresponsabilidad de los medios de reportar cosas que son mentiras pues acá queda demostrado que todo es paja que lo que dicen es paja y que los salvadoreños hoy en día andamos tranquilos que andamos felices y todos los lugares en los cuales he caminado en este vídeo son lugares en los cuales nadie me deja mentir todos hemos visto que han sido peligrosos en otros años han sido peligrosos en otros momentos han sido lugares en donde no se podía andar lugares en donde siempre en una esquina en un lugar en un poste le salía alguien que era pandillero que era marero en algún punto pero hoy en día no hoy en día todo esto es zona segura y zona muy segura para mí todavía hay comercios abiertos a esta hora y no hemos parado hay gente vendiendo ahí echándose un sorbetillo hay todavía atracciones por ejemplo mire ese trencito que viene ahí ya lo va a ver ya lo va a ver ya lo va a ver es un está jalado con uno de estos carros pequeños eléctricos o sea esto es imposible gente cuando por ejemplo violeta menjiba de la alcaldesa usted iba a ver eso va que no y estas son unas cositas que hacen que el país luzca distinto y que genera un atractivo turístico porque aquí en todo el recorrido que he hecho he visto por ahí más de algún extranjero tomándose fotos bien feliz en la decoración navideña a propósito y esto como otra cosa que les quería contar hace un tiempo aquí en esta zona había un cajero del archivo wallet y la oposición dijo que lo quitaron que fracasó el archivo que no sé qué baja el cajero que había aquí lo único que hicieron fue moverlo ahí sólo movieron un par de metros no sé bien por qué pero lo movieron el cajero sigue existiendo y ahí está si usted ve publicaciones de la oposición en las cuales dicen que los cajeros chivos dejaron de existir porque el bitcoin fracasó porque bukele fracasó es paja los cajeros siguen estando y bueno aquí ya recorrimos las tres principales plazas o más bien dicho las tres plazas del microcentro capitalismo del corazón del centro histórico verdad es que está chivo verdad es que no tiene absolutamente nada pero nada que envidiarle a otras ciudades del mundo y verdad es que supera cualquier tipo de expectativa que a lo mejor teníamos sobre san salvador hace unos años verdad que cuando usted votó por el presidente allá por el 2019 y le dijeron que el país iba a mejorar usted no se imaginó que esto iba a ser tan bonito como lo estamos viendo hoy esta época generalmente sirve para ver qué onda con la gente si se siente tranquila si se siente confiada si de verdad siente siente que el país tiene una mejora en esta época sirve siempre como termómetro para medir esas cositas y como usted ahora ha podido notar acá es mucha pero mucha la gente que ha dicho yo me voy a ir a dar una vuelta al centro porque no la verdad es que no se ve nada mal todo chévere todo contento todo feliz y saben yo creo que mucha de esta gente a todo esto ha ido a parquear al mercado hula hula que está por allá más o menos por esa zona no sé si alcanza a ver ese edificio es el mercado hula hula yo creo que esta gente haya ido a parquear porque veo mucha gente que viene de allá para acá de la zona de la rubén darío y en fin una chulada verdad una chulada mi capital una chulada este lugar pero bueno que le ha parecido qué opina qué impresiones tiene usted de todo esto hagamos saber sus opiniones en caja de comentarios que yo lo voy a estar leyendo absolutamente a todos gracias por estar acá pendientes por estar acá conectados nos vemos más tarde si les permito con un nuevo vídeo en directo se me cuida porfa y con estas imágenes de el corazón del centro capital y no los dejo y manténgase conectado que después voy a subir un vídeo de otra zona hasta la próxima y cuídese no estaban teniendo Gracias.